Buena, linda, fresca, bendecida y suculenta tarde. Hoy vamos a armar unas macetitas de agradecimiento para una fiesta que va a haber. Y ya las tenemos un poquito adelantadas. Esto es lo que van a llevar de agradecimiento. Y me pidieron que llevara unas uñas de señorita. Vamos a hacer 50 macetitas. Estas macetitas, aquí las producimos y las vamos a dar a la venta a 30 pesos cada una. Y están muy bonitas las uñitas de señorita. Les hace un poquito falta sol, pero ya las vamos a comenzar a armar. Les voy a enseñar cómo van a quedar y para que se animen a promocionar su negocio. Están muy bonitas. Comenzamos poniéndole sustrato 50% orgánico, 50% mineral. Este no se los vamos a quitar todo porque está muy bueno este sustrato. Sustrato. Es lo que van a regalar a las personas que van a ir a un bautizo. Y ya de agradecimiento de que fueron, les van a regalar su... Su Echeveria. Con el agua van bajando poco a poquito. A mí me gusta dejarlas un poquito altitas para que luzca mucho la planta. Y así las hojas de abajo no pegan tanto en el sustrato y no se pudren. El dicho de hoy es camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Ese es el clásico y ya el moderno, me dicen mis nietos que ahora es camarón que se duerme, nos lo comemos en un cóctel, válgame. Entonces, pues todo cambia. Y se refiere a que no nos durmamos en nuestros laureles con algo que hacemos o con la vida misma. Entonces, hay que trabajar siempre y hacer las cosas. No nos quedemos dormidos una vez que ya tengamos el éxito. Hay que seguir. Hay que seguir trabajando y trabajando para prosperar más aún en todos los sentidos. En nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestra economía. Así van a quedar los recuerdos de agradecimiento. Les pido, porfa, que se suscriban a mi canal, me den like, un suculay lindo para que mi canal siga creciendo. Que me compartan y me comenten. Muchísimas gracias. Así quedó. Así quedó el recuerdito. Muy, 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 muy lindo. Anímense. Promocionense. Y después los van a ir a buscar a su casa para que hagan recuerditos. Arreglos. Nosotros aquí ya hacemos un promedio de siete arreglos grandes por semana y muchos chiquitos. Bye. No se duerman como el camarón. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Entonces, no nos durmamos. Y también, para no amanecer en un cóctel, hay que seguir trabajando y haciendo lo que se deba hacer. Gracias. Bye. 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 Gracias por ver el video.